Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de todas las mentiras que ha hecho Maripili Rivera en la Casa de los Famosos. Lo vamos a analizar, lo vamos a obviamente debatir y quiero que lo pongan aquí en los comentarios. Les digo, esto es un lugar de respeto. Aquí en la Casa de los Famosos, pues no es cuestión de nacionalidades, es cuestión de personas, de personalidades dentro de una casa. O sea, aquí no me vengan con nacionalismo, en esas vainas, hay que abrir la mente, ser objetivos y obviamente vamos a ver pues todas las mentiras, todas las cosas erráticas que ha hecho Maripili en las últimas semanas, que la verdad yo no estoy para nada de acuerdo. Y bueno, obviamente ella dice que nunca le dijo mariquita a nadie y lo ha dicho varias veces, aunque sí lo ha dicho, pero bueno, vamos a ver estos videos. Ahí está, listo. Ahí le dice marica a Romé. Entonces, ella dice que ya nunca ha utilizado esa palabra, pero sí se la dice abiertamente a Romé y le dice que parece una nena. Y luego aquí vamos a hablar de otro. Obviamente aquí refiriéndose mal a Ariadna. Vamos a ver este. El de la depresión de la divina. Entonces ella sale y dice, con respecto a este comentario, ella sale y dice que ella no, que ella le dijo de forma adecuada de que se tenía que levantar y no se lo dijo en forma despectiva, cuando aquí claramente vemos de que tú eres el que menos puede hablar porque tú te la pasas, es deprimido. O sea, literalmente, qué fuerte, qué fuerte. Aquí es donde ella dice lo de que ella nunca ha dicho los términos mariquita. Pero que, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que ya ellos están inventando muchas cosas que atentan contra mi trabajo, mi negocio. Pero que han dicho ahora. Ah, no, lo que ellos dijeron que yo dije maricón y mariquita, yo sé que ese término yo no lo utilicé. Pero eso ya lo cerró. Yo le dije, no me gusta la actitud de este furano porque furano es un hipócrita y está andando como marica, me dije yo. O sea, por favor. Literalmente, marico, lo dice. O sea, lo dice literal. Aquí está el video otra vez. Yo le dije, no me gusta la actitud de este furano porque furano es un hipócrita y está andando como marica. Ajá. O sea, qué coño, qué coño. Ya quise que no. Que ya ellos están inventando muchas cosas que atentan contra mi trabajo, mi negocio. Ah, no, lo que ellos dijeron que yo dije maricón y mariquita. Ajá. Y sí lo he dicho, que ella nunca utiliza esa palabra. Y literalmente hay videos, varios videos, en donde ella dice misma esa palabra. O sea, de verdad, por favor. Por favor. Vamos a ver. Ah, aquí está. Lo de primero, el cuestionamiento este de decir que no se traiga familia, que no se traiga cuestiones de afuera, pero sí estaba diciéndole que le iba a decir al Lupillo que era un borracho, lo de las exesposas. Sí se iba a referir de una manera horrible hacia Lupillo en el posicionamiento que nunca pasó. Es verdad, nunca pasó, pero sí lo estaba pensando hacer. Entonces, para ella sí está bien hacerlo, pero luego cuando se lo hacen a ella, pues, sí es algo horrible y horroroso, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Aquí vamos a seguir viendo un poquitico más de las mentiras aquí. Ah, este es el detalle. Mira, yo me aguanto porque yo la arrastraría por toda la casa y me fuera yo a nominación perra, Tomás. Llevé más a nominación, quítenme desde ahí. Pero me quito porque yo no voy a... Ustedes me conocen a mí, saben que yo la arrastro por toda la casa, limpio toda la casa de los famosos. Va a ser mundial y no lo voy a hacer porque está loca, la tipa está loca. Por favor, dos veces ya que ha dicho que le pegaría a dos personas que estén dentro del reality. Tanto a Tali como a Ariadna. Que pa, le pegaría una cachetada y a Tali dijo que la arrastraría por toda la casa si no estuviese en un reality. O sea, de verdad, por favor. Y aquí, pues aquí se molesta Mari Pili, pero aquí porque le dicen... Porque empezó a cantarlo de cha, cha, piadora, cha, piadora, cha, piadora. Marico, o sea, si de pana no quieres problemas y no quieres que te nombren más nada y quieres estar tranquila, Pues marico, bájale dos también. O sea, bájale quince a tu soberbia, a las cosas que tú quieras hacer porque es horrible. O sea, horrible, horrible. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Algo interesante. Algo muy, muy interesante que me pasaron fue un video de Mari Pili diciendo literalmente que ella no es millonaria. Y ella estaba diciendo en toda la casa de los famosos que ella es millonaria. Aquí está parte del video que se les voy a poner. Como toda mujer, para el día a día, para seguir manteniendo, porque yo no soy millonaria, como la gente dice. Yo tengo mis necesidades que nadie sabe, pero las tengo como las tiene todo el mundo. O sea, pero fuiste millonaria, pero ya no lo eres. No, yo no soy millonaria, nunca he sido millonaria. ¿Ve? Ahí ella dice, hace poco, en un podcast, que ella dice que ella no es millonaria, que ella dice que ella no tiene tanto dinero como ella dice, pero dentro del programa dice, ay, el problema de nosotros los millonarios, nosotros los millonarios, que yo no necesito el dinero. El dinero ese de esa casa que ella tiene fue del divorcio de su exesposo, el famoso y reconocido beisbolista puertorriqueño con el cual ella se casó. Del divorcio, ella se llevó un dinero y con ese dinero, ella fue que se compró su apartamento en Miami. Y después no le quedó más dinero, ya no es millonaria, sino que ella tiene sus empresas. Pero dentro de la casa ella siempre ha dicho, ay, nosotros el problema es los millonarios, que yo no necesito ese dinero, que yo no necesito tal. Entonces, maricón, un poquito más de empatía, más de humildad, y llegas a la casa con esa soberbia, no, que yo soy millonaria, yo no necesito esto. Y luego tienes un podcast que dices que no. No, luego tienes en un momento que tú sales y dices, no, yo nunca he llamado mariquita a nadie, y tienes cinco videos llamando mariquita a los demás. No, yo no soy violenta, la gente me busca a mí, y tienes un pocotón de videos de ella diciendo que la va a arrastrar por toda la casa, a la otra que le quiere pegar una cachetada. Luego dices, no, yo nunca me he borrado la depresión de nadie, pero luego tienes a la otra persona recriminándole, que no te puede decir nada, porque se la pasas durmiendo y se la pasas deprimido. Y te metes con él y luego te haces la víctima. Y luego de repente te peleas con una persona, pero luego al día siguiente son mejores amigas. ¿Cuántas cosas no ha dicho Maripili de Cristina? ¿Cuántas cosas ella no ha dicho de, marico, de Aleska? ¿Cuántas cosas no se ha peleado con ellas dos? Sobre todo con Aleska y con Cristina, de verdad. ¿Cuántas cosas no ha dicho de la puertorriqueña? De la puertorriqueña. ¿Cuántas cosas no ha dicho ella de la puertorriqueña? O sea, literalmente de todo lo que ha dicho de ella. Porque, marico, todo lo que ha dicho de la puertorriqueña es bastante fuerte. O sea, literal, es muy fuerte. O sea, que ha dicho que esta nada más se metió aquí por cuestiones de dinero, que no era nadie, que estaba en un programa de mierda. O sea, también, también pónganse a pensar en esas cosas. Porque ella dice que no, pero al final se ha hablado muy mal de su amiga la puertorriqueña. Entonces, coño, creo que es cuestión un poquito de lógica, un poquito de análisis, de nosotros realmente ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Literalmente pensar, admitir y analizar a qué tipo de concursante nosotros estamos apoyando. Porque obviamente, obviamente, coño, apoyar a una persona así, pues a mí no me parece en lo más mínimo correcto, ni en lo más mínimo nada. O sea, literal, me parece una cuestión horrorosa. Pero bueno, cada quien apoya a quien apoyo. Yo nada más estaba aquí para mostrarles una parte mínima. Mínima, 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 mínima de algunas mentiras que ha dicho Maripilli, que son estrepitosas y son horrendas. O sea, literal. Pero bueno. Aquí abajo están los comentarios. Ustedes pueden poner literalmente lo que sea. Yo no bloqueo absolutamente a nadie. Obviamente con respeto. Aquí abajo en los comentarios. Aquí nada se está metiendo contigo, ni con tu mamá, ni con tu hija, ni con nada. Aquí estamos hablando de una persona famosa que quiso entrar a la casa de los famosos, que es una cuestión criticable, que es una cuestión que tú puedes decir lo que tú quieras de la casa de los famosos, porque para eso es. Es un programa de televisión, es un show, no se lo tomen personal, pero sí hay que admitir que algunas cosas que ha hecho esta señora pues no están correctas y nos andan mintiendo para adelante y para atrás. Y la persona que no se lo quiera ver y no lo quiera admitir, pues estás muy ciego, pana. Así que nada, pongan aquí abajo los comentarios si les gustó, síganme para acá. Y si quieren más videos sobre la casa de los famosos, pues se los voy a saber. Esto sí lo quería hacer, os juro, porque creo que hay muchas personas como que están tapadas sobre todas las mentiras que ha hecho esta señora. Así que nada, los quiero.